qué tal señor bienvenidos las morras pos muro están perdiendo el tiempo güey en el dating están perdiendo el tiempo realmente con los hombres porque se están dando cuenta que ya no están interesados en ellas de hecho ya ni siquiera están interesados en acostarse con ellas imagínate esa güey está molesta porque no intentó nada pero bueno veamos en relación felis welcome to today's video we're diving into an interesting story a leftover woman is upset because her date didn't try to sleep with her we'll explore this scenario and discuss the broader trend of men going their own way why have men become princesses please explain every day i'm seeing more and more videos like this one where women are confused about how men are now acting they're asking why do men expect to be treated like princesses now and since you asked for an explanation i'm gonna give it to you and i'm gonna bet all the ladies watching it aren't gonna like it it's very simple we've now entered our soft guy era which is just a fancy way of saying we're gonna have the exact same expectations of you that you have a bus we're out here walking on eggshells thinking oh my god if i say one wrong thing he's gonna run to which i say welcome to equality that thing you've been fighting for for 50 odd years now now you're getting treated exactly the same way that you've treated men which makes the question why are you so upset about it why are you worried about having to walk around on eggshells all the time when that's exactly what you did to men for all these years well that's exactly what I've told you that obviously they can and want and want well they think they can do what they want all the time so as the men are waking up they are realizing that they are applying the same thing and that's what they call the era of soft guy so as they realize that the men obviously they are not going to do so or they are not going to we're going to do with that and then we're going to get rid of that guy so you can so o sea ya nos vamos a arriesgar de hecho es incómodo para los hombres tener que incluso voltearlas a ver we porque fíjate esto pasa muchas veces pasa en lugares como por ejemplo el gym que es un lugar es un lugar donde vas a socializar también entonces cuando los hombres normalmente voltearme una chica que se ve bien que se ve guapo pero eso en cualquier lugar solamente estoy poniendo como ejemplo el jean, cuando la volteas a ver por no sé wey, por algo tan simple algo tan natural que es la vista que volteas a ver y dices no sé, estás impresionado o la ves, te parece guapo o algo no sé, algo te llamó la atención de ella esa acción de voltearla a ver para ellas ya es incómodo, entonces para los hombres también es incómodo la reacción que ellas tienen, entonces ¿qué es lo que pasa? pues a lo mejor las ignoramos o sea, no nos queremos arriesgar ni siquiera voltearlas a ver en el gym, en ningún lado, ¿por qué wey? porque fíjate cómo reaccionan entonces ahora los hombres ya se están alejando están siguiendo su camino y ahora se están quejando, ¿quién las entiende wey? estás detrás de ellas y se molesta porque estás detrás de ellas no estás detrás de ellas y también se molestan porque ya no reciben atención oh my god I am not feminine enough if I'm not enough of a chase he's gonna run as he should because well if a man wasn't masculine enough which in female speak means doesn't provide her with whatever it is she's demanding she's gonna run she's gonna toss him aside and not even give it a second thought it's why 80% of women file for divorce because they think they deserve more and that they're gonna do better next time because they're like you know I want it how I want it when I want it you know I want to text you when I want to text you when I want to call you when I want to call you in other words they're gonna demand the same thing from you that you've demanded from men all these years as I said earlier it's called equality isn't it grand and all of that is good and fine but then if you're a little bit assertive as a woman if you're like you know let's get to it or what's the point or you call them out on something they're like okay I'm gonna move on to the next girl who hasn't called my bluff yet now I know I'm gonna sound like a broken record here but again it's men expecting the very same things from women that women have expected from men it's men treating women exactly the same way women have treated men so again I ask ladies what's the problem why are you asking men why they're doing this now we all know the answer is because you don't like it you don't think it's right it doesn't make you feel good in fact it hurts you yet you've had no problem doing those very things to men for all these years now and mocking men when they said something about it now the shoe's on the other foot and you don't like it to which I say too bad so sad it's time to suck it up buttercup because men are only just getting started just like you've raised your standards so have we just like you have this long list of insane demands guess what so do we the question is are you gonna step up and meet them like you've expected men to all this time welcome to 2024 you created this paradigm and now you're gonna get to enjoy it because well obviamente esto es creado lo mencioné también anteriormente que esto es un resultado del comportamiento de ellas o sea como no es que no están conformes con nada wey la neta porque obviamente cuando reciben atención les molesta y sobre todo les molesta si no estás agraciado físicamente les molesta que le hablen los no agraciados físicamente pero cuando le hablen los chats ahí sí ahí sí cooperan pero ahora no están recibiendo atención ese es el problema el problema es que hoy en día ya no están recibiendo atención entonces no pueden vivir sin la atención de los hombres ellas tienen que recibir su dosis de atención diariamente entonces cuando no la reciben no saben qué hacer se ven locas to do than acknowledging the mistreatment of men and taking responsibility for it the choice is yours ladies and the bottom line is this the latter group is the one forcing the narrative speaking for all of you and we men have heard them loud and clear which is why we are walking away and demanding that very princess treatment that you all are getting so upset over y'all need to check this out right now okay i am the problem so tell us why i went on a date with this guy and he was like it's getting late do you want to come back to my place and i was like sure but i'm not gonna sleep with you like that's not happening and he was like that's totally fine just come over and i was like cool okay he sounds like a little nice one but girl what happened because we need to know so i go to his place he respects my wishes he's so nice he cuddles me all night and i'm like are you gay like what what are you freaking serious right now no 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 esto es increíble bro esto es increíble no 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 esa es precisamente la razón pero los hombres no quieren lidiar con esto wey este doble moral esa toxicidad de las borras porque así se ponen de difíciles no sé si les ha pasado a ustedes pero así se ponen de difíciles incluso wey incluso te lo digo por experiencia tu misma esposa te hace esa pendejada de que oh vamos a esto vamos a salir o lo que sea ah me da la cabeza o te salen con su mamá no pero no voy a dormir contigo esta noche me da la cabeza ese es el ejemplo de la relación pero un ejemplo de una morra que está saliendo con ella ey ven a la casa esto y lo otro vamos a vernos vamos a hacer esto y la morra te lo dice ey pero no voy a dormir contigo ok o sea si obviamente ya han dormido juntos esa noche a lo mejor no tiene ganas o quiere que le intentes que eso es precisamente lo que está pasando con esta señorita que quiere que lo intentes que te esfuerces entonces si ella ya te está diciendo desde el principio no voy a dormir contigo y tú dices ok no pasa nada vamos a dormir no voy a tener nada contigo más bien está bien no pasa nada vamos a dormir juntos te abrazo y vamos a dormir entonces ahora se queja de que por qué no lo intentó se queja de que ay pues aquí estoy pues ya estamos listos que eres gay por qué no me hablas pues güey pues tú misma dijiste que no señores no sé si les ha pasado esto pero a mí sí es demasiado cagante eso me pasó no me voy a extender mucho te los prometo pero eso me pasó hace mucho con una con una morra que conocí era una maestra ¿no? del TEC del TEC de Monterrey que misma no voy a decir el nombre pero era una maestra del TEC ¿no? la conocí entonces se armó ahí el faje lo que tú quieras unos becerros después nos fuimos a su departamento que estaba cerca obviamente del TEC y la morra me dio a entender no me acuerdo exactamente lo que me dijo pero sí me acuerdo que me dio a entender de que no voy a no voy a tener nada contigo no va a pasar nada le dije está bien entonces yo me senté me quité los zapatos me quité la camisa y me senté no tenía sueño güey pues estaba cachondo y me quedé así eh está bien no hay pedo ahorita estaba planeando ya pues irme ¿no? digo no sé qué hora me voy o me quedo a dormir y me voy a la mañana no sé estaba planeando eso entonces la morra sale de su cuarto y viene y se me queda viendo y me dice ¿qué estás haciendo ahí? yo pues estoy sentado güey ¿cómo que estoy haciendo ahí? estoy pensando dice ay yo pensé que no te ibas a venir yo quería que te ibas a venir conmigo me dijiste que no entonces ya te lleva entonces el pedo eso estaba hablando hace muchos años el pedo hoy es de que cuando cuando los hombres tienen una tendencia a seguir su camino a realmente alejarse a demostrarles que no te interesa tanto como en un podcast que les hablé no sé si se recuerdan de cuando cuando tú no estás interesado en tener sexo con una mujer cuando cuando no hay interés de tener sexo cuando no tienes ese deseo de tener sexo con ella ella no tiene poder sobre ti entonces es clave esto ahora las morras se están dando cuenta que ya ni siquiera la cajita es suficiente para dominar y controlar a los vatos ya esto ya pasó güey ya se acabó los hombres realmente están despertando y este es un despertar que no sé si va a llevarnos a algo bueno algo positivo algo muy lejos no lo sé pero por lo menos por lo menos y en las consultas que he tenido con ustedes por lo menos los hombres se sienten bien no se sienten ya tensos de que oh my god no he tenido sexo en quizá con un tiempo ya no porque ya estás ocupando otras cosas estás ocupando tu energía tu tiempo tu dinero incluso invirtiéndolo de forma inteligente y no tener que estar aguantando la doble moral las estupideces de las morras pero bueno que hueva oh Many men will start a relationship when they don't want to be in a relationship. And before you guys hop in my comments trying to gaslight me, fucking spare me the that's not men, that's boys or not all of us. Okay, I get it. You're above rapport. Then don't participate in the fucking conversation or the you need to pick better. Yes, it's always me. I'm always the fucking common denominator. Not that every fucking woman has experienced this at least once in their fucking life. I'm the fucking problem. Got it. If you're one of these guys, just spare me the copy and paste responses you stole from the incel group chat and keep it fucking pushing. Okay, I just I feel like the most confusing part about it is once you get older, everybody's clearly dating with fucking intention. Nobody's out here wasting their fucking time. So you guys will initiate a relationship with the woman you know wants a relationship and then once you're in that relationship, be like, oh, but wait, I don't want a fucking relationship. Oh, you don't, you don't. That's fucking rich. You don't want a relationship. Bueno, esta morra me recuerda el podcast de, ¿cómo se llama esta vieja? El podcast de este con Lozano, hombre, de alta cuenta podcast. Es la misma, pero en versión inglés. O sea, bitchy vieja mal hablada, güey, corriente, vulgar, que nomás está hablando puras idioteses y nomás está quejando. Ah, sí, güey, el vato y la verga, el vato y la vieja, o sea, sí, güey, igual, mi problema, mi fucking problem. Es lo mismo, güey. Entonces, cuando ves la actitud de una morra así, ya sabes qué pedo. Entonces, ella se está quejando precisamente de lo que ya no hacen por ella. O sea, antes ella tenía poder sobre los hombres porque era joven, obviamente. Entonces, ahora ella no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué los hombres entran en una relación con una posmuro? Es la pregunta de ella. No se lo entiende. ¿Por qué cuando está en la relación ya la, no sé, le dan en el avión? Le dicen, no, siempre no. Es muy simple. Es muy simple. Y esto es lo que los pumburos no pueden entender. Empiezas una relación, una relación, porque solamente te la quieres coger, güey. Por eso entras a una relación. Pero ella no lo sabe. Entonces, cuando ya se está poniendo medio serio, te dice, no, es una excusa perfecta. No es de que los hombres no estemos preparados, no es de que los hombres estemos tontos. De que, oh, no está preparado por una relación o es un hombre inseguro. No, no es eso. Realmente estamos seguros de lo que está pasando. Estamos muy conscientes de lo que está pasando. Simplemente es una estrategia que usamos los hombres. Así como las mujeres usan sus estrategias para manipular a los hombres, para sacarles cosas. Bueno, los hombres también entran en esa misma dinámica, esa estrategia para entrar a las mujeres para sacarles cosas. ¿Qué les vas a sacar? Bueno, solamente una cosa. Cajita. Es lo único, güey. ¿Por qué? Porque, ¿qué más te pueden ofrecer? No hay otra cosa que una posmuro te pueda ofrecer que te haga satisfacción. Y que te dé satisfacción. Y muchas veces ni eso, güey. Porque a veces sales con unas morras posmuro. Y tú, uno que quiere darse una morra posmuro. Que dice, ah, que la madura está buena y no sé qué. Pero muchas de ellas, güey. Te lo digo la neta. Muchas de ellas no hacen buen jale. La verdad. ¿Por qué? Porque ya están viejas, güey. Ya están cansadas. Ya para las hinchas 11 de la noche ya están durmiendo. Ya te la llevas a tu casa, güey. En la cama ya para las 11 y media te vas bostezando. Te dices, güey. ¿Para qué quieres una morra así? Que ni siquiera va a coger con ganas. Ni se va a echar un buen palo. Ni se va a mover. Qué hueva, güey. Por eso, precisamente. O sea, ¿para qué vas a tener una relación con una morra de esas? Porque una relación implica, obviamente, pues tener de todo. Incluso intimidad. Pues si va a estar así, ¿para qué? Mejor que le siga. Que le siga como siempre le ha hecho. Montando el carrusel. Que le siga en el dating. Tratando de conocer al príncipe azul. Porque va lo único que sirve. No quieres una relación, pero quieres hablar todo el día. Cada día. Varias veces al día. No quieres una relación, pero quieres compartir un lugar. No quieres una relación, pero quieres vivir la noche. Después de estar con la noche. Así que podemos desarrollar un bondadero. No quieres una relación, pero quieres vivir la noche. Y celebrar los aniversarios. Y fucking Valentine's Day. No quieres una relación, pero no podemos ver otras personas. No quieres una relación, pero quieres cross-introduer each other to our friends, our families, and even our fucking co-workers. I don't want a relationship, but I'm always your plus one and your emergency contacts. Like, you don't want a relationship, but you tell me you love me and also tell me that you are in love with me. Like, literally, make this make sense to me. Because the way I see it, we're in a fucking relationship. Seriously, go play with somebody else, because I'm your wife now. You better start ring shopping, all right? Don't let me catch you out here with one of these boppers either. Yes, I don't know. Who the fuck, yeah? You're even a string me along. This would be a shotgun wedding. Who the fuck? I don't want a relationship. Okay, buddy. All right. Oh, my God. Imagínate, güey. Es que es el problema. Yo insisto mucho con la actitud. Se lo has mencionado, Don Dremente. Me insisto mucho con la actitud. O sea, el hecho de que el amor esté desesperada porque le den un anillo, ya es una red black. Entonces, dices, ¿para qué lidiar con esto? Con esa actitud, con ese comportamiento. Y ahora ella piensa que sacándolo, exponiéndolo en redes sociales, a los hombres no les importa, güey. De hecho, a nadie le importan. Incluso a sus seguidores que tiene ahí en las últimas de TikTok. Tampoco no les importa su vida. No les importa realmente lo que está pasando a ella. Porque a lo mejor la están pasando mal. A los seguidores no les importa eso. Lo único que los seguidores hacen es scroll, scroll, scroll. Ah, un video. Ah, ja, 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 ja. Pum. El que sigue. Ah, ja, 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 ja. Pum. El que sigue. Entonces, lo que están haciendo es solamente ridiculizarse a sí mismas. Porque a nadie le importa. Son entretenimiento para la gente. Son entretenimiento para el público. Nada más. Pero bueno. Esto es lo que pasa, señores. Este es el resultado de que ellas se ponen en su plan. Ahora se están dando cuenta que los hombres también se están poniendo en su plan. Y ahora ellas no aguantan, ¿no? Ahora no aguantan. Ah, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te pones así? Ja, 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 ja. Es exactamente lo mismo que ustedes han hecho, ladies. Ahora tienen que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. De sus propias decisiones. De su propia actitud nefasta. Que ha hecho que precisamente los hombres se alejen. Se alejen por completo de ustedes. Pero bueno. Eso es todo, señores. Lo que tengo que decir el día de hoy. Dejen sus comentarios. Comenten. Compartan. Y nos vemos en un próximo video. Chao.